Quiero decirte mi señor cuánto te quiero Quiero alabarte mi señor, oye mi voz Quiero expresarte mi Jesús, lo que yo siento Que con mi vida solo a ti quiero adorar Quiero que llegue hasta ti esta alabanza Porque en ella yo te doy mi corazón Quiero adorarte siempre a ti con todo el alma Quiero ser todo para ti mi salvador Toma mi vida, cambia mi ser Un vaso nuevo yo quiero ser Toma mi vida, cambia mi ser Ofrenda nueva, de ti quiero ser Solo para ti yo quiero ser Solo para ti, toma mi ser Solo a ti te ofrezco mi vida, mi alma y todo mi ser Solo para ti, yo quiero ser Solo para ti, toma mi ser Solo a ti te ofrezco mi vida, mi alma y todo mi ser Lo que llegue hasta ti esta alabanza Porque en ella, porque en ella yo te doy mi corazón Quiero adorarte siempre a ti, con todo el alma Quiero ser todo para ti, mi salvador Toma mi vida, cambia mi ser Tu vaso nuevo, tu vaso nuevo Yo quiero ser Toma mi vida, cambia mi ser Toma mi vida, cambia mi ser Toma mi vida, cambia mi ser Solo a ti te ofrezco mi vida, mi alma y todo mi ser Toma mi vida, cambia 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 mi ser